Buenos días a todos y reiteraros la enhorabuena por haber llegado a este punto. Enhorabuena a todos y disfrutar del momento que tenéis ahora por delante, tanto de los meses de descanso como de la elección de la plaza. De obstetricia y ginecología hablaremos de estos puntos que tenéis en la primera diapositiva y lo primero deciros que, como su nombre indica, son prácticamente dos especialidades en una, la obstetricia y la gine. Se entrelazan entre ellas, pero a veces no tienen mucho que ver la una con la otra. La especialidad dura cuatro años y los dos primeros los dedicaréis sobre todo al aprendizaje de la obstetricia y los dos últimos a los de la ginecología, aunque durante los cuatro años de residencia vais a ir entrelazando las dos materias de manera casi continua, sobre todo en las guardias. Es una especialidad médico-quirúrgica. Vais a tener áreas médicas, como podríais tener en otras especialidades puramente médicas, el paso de consulta, el pase de planta a las pacientes posoperadas y una parte muy importante de la especialidad es el quirófano. No se conoce a lo mejor tanto desde fuera, visto desde la calle, que lo que más llama la atención es sobre todo la parte obstétrica, pero la parte del quirófano y de la cirugía es muy importante para vuestra formación. En la parte de obstetricia la reina será la cesárea, pero luego también tendréis los partos instrumentales, en los que se necesita bastante habilidad con las manos para determinar cuál es la presentación de ese feto y para poder aplicar los instrumentos. Y en gines, donde vais a desarrollar sobre todo vuestra habilidad quirúrgica. Empezaréis el primer año de residencia con intervenciones fáciles, como pueden ser los legrados o el drenaje de abscesos. Y a medida que vayáis avanzando en la especialidad, os iréis ayudando e iréis realizando intervenciones más complicadas. Cirugía de la mama, cirugía de suelo pélvico, cirugía de ginecología general, histerectomías, anesectomías, miomectomías y en algunos hospitales en los que dispongáis de ellos, también cirugía de ginecología oncológica. ¿De acuerdo? También en algunos hospitales podréis ayudar o podréis realizar intervenciones por la paroscopia o histeroscopias, que son las técnicas de endoscopia que están muy en auge en los últimos años y que es muy recomendable que tengáis en el hospital donde vayáis a realizar la residencia. Otra de las características de la especialidad es que tiene múltiples áreas. Un ginecólogo puede hacer muchísimas cosas. Podéis hacer desde una actividad más puramente médica, como es el paso de consulta. Consulta de ginecología o consulta de obstetricia. De obstetricia de embarazos normales o de embarazos de alto riesgo. De ginecología general, de ginecología oncológica, de patología de suelo pélvico, de patología de la mama. O sea que, como veis, vais a tener consultas con patología médica importante. Luego también os podéis dedicar a otras cosas que no tienen nada que ver con el paso de la consulta, como son actividades quirúrgicas, que es lo que os estaba comentando antes. También tenéis otras áreas más subespecializadas, como es el área de los temas de reproducción. La inseminación artificial, la fecundación in vitro, que están también más de moda y es una actividad cada vez más creciente en los últimos años. Os podéis dedicar a la ecografía obstétrica. Los ecografistas son radiólogos buenísimos. Hay que mirar al feto todos sus órganos para comprobar que todo está correcto y poderle dar a la madre una información adecuada de cuál es el estado de su hijo. Los ecografistas también se meten en quirófano. Hacen intervencionismos fetales en aquellos hospitales en los que estén disponibles. O sea que, como veis, todo el rato el ginecólogo va a estar haciendo actividades con las manos y actividades en el quirófano. Os podéis dedicar a la obstetricia pura, la asistencia al parto. Os podéis dedicar a la patología de la mama. Os podéis dedicar a patología de suelo pélvico o a técnicas quirúrgicas un poquito más avanzadas, como son las endoscópicas, la histeroscopia, la laparoscopia. Y ya el top de la cirugía ginecológica sería la cirugía de oncología ginecológica, donde se hacen intervenciones realmente complejas y que no tenemos nada que envidiar a otros cirujanos. Se hacen linfadenectomías pélvicas, linfadenectomías paraórticas, en colaboración con otras especialidades, como puede ser cirugía general, urología, se hace cirugía sobre el aparato urinario, cirugía sobre el intestino. O sea que, os vuelvo a repetir, que el quirófano es una parte muy importante de la especialidad. La calidad de vida es otra de los temas que siempre salen en las charlas de orientación y que todo el mundo pregunta porque tenemos fama de tener una mala calidad de vida. Bueno, pues en la residencia es verdad. Las guardias de gine son malas y que nadie os engañe, ¿de acuerdo? ¿Y por qué son malas? Porque si os acordáis de cuándo ha parido la mayoría de vuestras amigas, hermanas, primas, casi todas han parido por la noche. Y vosotros tenéis que estar ahí en las guardias para atender esos partos y para controlar que no haya ninguna complicación. Pero no siempre vais a tener una calidad de vida mala como la de un residente. A lo largo de la residencia las cosas van mejorando y los residentes mayores van eligiendo un poco qué quieren hacer, se van quedando con las cosas más interesantes y ya cuando seáis adjuntos la calidad de vida mejora sustancialmente, sobre todo si estáis en hospitales universitarios con residentes, ya que son ellos los que llevan la mayor parte del peso de la guardia. Y luego, una vez acabada la especialidad, si estáis en algún hospital, en algún centro que no haga guardias o os dedicáis a algún área dentro de la ginecología que no hagáis guardias, por ejemplo, la obstetricia, temas de reproducción, pues vuestra calidad de vida también mejorará sustancialmente. Así que las guardias son malas, la residencia es una residencia dura que cuesta trabajo físicamente, pero poco a poco iréis ganando en calidad de vida y vuestra situación irá mejorando. Las salidas laborales, pues os vuelvo a poner la misma diapositiva de antes. Como tenéis muchas áreas en las que os podéis subespecializar y en las que os podéis interesar a lo largo de la residencia, esas mismas áreas son las que os van a permitir trabajar una vez acabéis la especialidad. Este año nos han insistido con que no habláramos mucho de la crisis, y es verdad, vosotros empezaréis la residencia ahora y acabaréis dentro de cuatro años que no sabemos cómo va a estar la cosa. GINE, tradicionalmente y fuera de este periodo, es una especialidad que no ha tenido malas salidas laborales. Es normal que cuando acabéis la especialidad no vayáis a encontrar el contrato de vuestra vida, un contrato indefinido, haciendo lo que os gusta en el sitio que queréis, porque eso a mí me va a pasar dentro de poco y a la mayoría os pasará también. Pero a lo largo del tiempo y según vayáis avanzando en vuestra experiencia profesional, lo normal es que la gente se vaya acomodando y haciendo un poquito lo que más le gusta y que esté contenta. Y en cuanto a la elección del hospital, yo os recomendaría un hospital grande, que tenga muchos partos. La obstetricia va a ser vuestro principal caballo de batalla en la especialidad. Es el 99% de vuestra actividad durante las guardias y lo que os va a dar los principales problemas de cabeza. Es un hospital grande, que tenga muchos partos. Y en cuanto a la elección, también os recomiendo que preguntéis por el servicio de pediatría y sobre todo el de neonatología que tengáis en el hospital donde os vayáis a formar, porque de eso va a depender también en parte lo que vosotros podáis hacer. Si el servicio de neonatología acepta a prematuros y a grandes prematuros, vosotros vais a poder seguir esos embarazos y vais a poder atender esos partos. Si el servicio de neonatología de vuestro hospital no acepta a prematuros por debajo de una edad gestacional, todos los problemas que tengáis con esos embarazos los vais a tener que mandar fuera. Y son embarazos que no vais a poder seguir y que no vais a poder asistir el parto ni la cesárea ni ver cómo acaban. ¿De acuerdo? Y otra cosa en cuanto a la elección del hospital, os diría también que preguntaseis si tienen patología de mama que la lleve el ginecólogo, porque en algunos hospitales se comparte con cirugía general y también es otro área interesante de cara a vuestra formación. Si tienen patología de suelo pélvico, que también pueden estar compartida con los urólogos y si tienen técnicas de endoscopia, la histeroscopia y la laparoscopia. No considero que sea imprescindible que todo el mundo al acabar la residencia sepa hacer perfectamente una intervención por la laparoscopia, pero sí es muy recomendable. Lo que tenéis que saber hacer al acabar la residencia es ser un ginecólogo general, que sepa resolver los problemas normales que surgen en la ginecología y saber resolver todos los problemas que surgen en una guardia, que son fundamentalmente obstétricos. Pero si además tenéis todas estas ventajas de haber atendido embarazos complicados en situaciones de prematuridad, sabéis manejar patología de mama, sabéis manejar patología de suelo pélvico y sabéis hacer una laparoscopia y una histeroscopia más o menos básicas, pues son puntos que van a jugar a vuestro favor. Además, este año nos preguntaron que contestáramos a estas preguntas. Yo lo voy a intentar hacer de manera muy breve. Si dudé con otras especialidades, ¿y por qué escogí la mía? Pues claro que dudé como la mayoría de vosotros. Hay gente que tendrá muy claro lo que quiere hacer, pero la mayoría dudamos. ¿Por qué cogí la mía? Pues porque me gustaba. Porque cuando estaba en las clases de la carrera y después en la academia, me interesaba saber un poquito más allá de lo que me estaban contando. Me daba la sensación de que se me quedaba corto y que yo quería saber más. Aparte de eso, me gustaba mucho porque el prototipo de paciente de gine muchas veces es una mujer joven y sana, como son la mayoría de las embarazadas. A diferencia de otro prototipo de pacientes que podéis ver en otras especialidades, como puede ser cardio, como puede ser familia, en general, pues visto desde fuera, que a lo mejor luego me equivoco, son pacientes más mayores, muy pluripatológicos. Entonces, pues el prototipo de paciente que vais a tener en general es diferente. Y a mí eso también me atraía, poder estar en contacto con pacientes jóvenes y sanos y atender procesos fisiológicos de la vida. Si tuviera que recomendar otra especialidad que no es la mía, ¿cuál sería? Pues a mí me ha gustado mucho estos años anestesia. Me parece que es una especialidad que está muy desconocida, por lo menos cuando yo estudié en la carrera no había casi clases, no hay una rotación específica por anestesia y me parece una especialidad muy interesante, que van a tratar muchas patologías y tienen también muchas técnicas, mucha habilidad manual en las técnicas anestésicas. ¿Y por qué mi especialidad? Pues a mí porque es la que más me gusta y porque me encanta lo que hago. No os puedo decir otra cosa y nada más. Y en cuanto a la elección de los hospitales, os voy a poner un ranking bastante general de varias comunidades autónomas, ya que estáis más o menos representados todas las comunidades autónomas y las provincias aquí. Como veis, en España se puede hacer gine teniendo un 3.000 y algo. Si no os importa moveros, podéis llegar a coger una plaza. Y tampoco hay mucha diferencia entre todas las comunidades autónomas. La que llegó más lejos fue Cataluña, con un 4.800, pero esta plaza está acogida en un centro privado. De las públicas se acabaron todas en torno al 3.000 y algo. Las primeras plazas, pues los más pioneros fueron también los catalanes y luego se empiezan a coger en torno al 50, al 100, suelen ser cuando se empiezan a coger las primeras plazas. Es cierto que los hospitales que antes se acaban son los hospitales grandes, por todas las ventajas que os digo que tienen para aprender obstetricia y ginecología en la residencia. En Madrid, los más importantes son La Paz, el Gregorio Marañón y el 12 de octubre, que son los tres grandes hospitales en cuanto a ginecología que se refieren aquí en Madrid. En Cataluña, los más importantes son el Clínic y el Hospital de Belviche. En Andalucía, tenemos la Macarena y el Virgen del Rocío. En la Comunidad Valenciana, el más grande es La Fe, que está en Valencia. Y de Castilla y León, la verdad os puedo contar poquito porque no conozco mucho. En Galicia, uno de los más grandes es el Juan Canalejo de Santiago y el País Vasco destaca el de Cruces. Estos son los hospitales más grandes y los que yo recomendaría para hacer ginecología si os decidís por esta especialidad. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos